Último momento. El FBI ofrece 50 mil dólares de recompensa por el rescate de cuatro ciudadanos secuestrados en México. Hace unos días, unos videos muy perturbadores se hicieron virales. Fueron tomados en Matamoros, Tamaulipas, y según expertos demostraban que ciertas zonas de México están controladas por el crimen. Increíblemente, esto simplemente se tomó a la ligera, asegurando que era una lucha entre delincuentes. Además, la policía no sabía nada. ¿Qué había pasado? ¿Cuántos heridos? ¿Por qué había ocurrido todo? Eso sí, había un detalle extraño. Y es que en los videos se podía ver cómo obligaban a una mujer a subirse a una camioneta, la cual era de piel negra y tenía una larga melena de rastras color claro. En las redes se comenzó a decir que eran un grupo criminal de haitianos. Esto sin ninguna prueba. Pero todo cambió hace unos momentos, cuando las autoridades de Estados Unidos informaron que las cuatro personas sustraídas eran de aquel país. Es decir, no solo la mujer, sino las otras personas. En un comunicado, el FBI informó que los cuatro ciudadanos eran estadounidenses que habían cruzado la frontera de Brownsville a Matamoros en una minivan blanca y que entonces habían sido alcanzados por criminales y secuestrados. Tras esto, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, dio un comunicado. Este decía lo siguiente. Oficiales de diversas agencias de procuración de justicia estadounidense están trabajando con las autoridades mexicanas en todos los niveles de gobierno para lograr el regreso a salvo de nuestros compatriotas. Ahora bien, algunos recordaron que en el año 2020 se aprobó una ley en México que limitaba la presencia y movimientos de agentes extranjeros en México. Esta tras que se detuviera al exsecretario de la Defensa de México, Salvador Cienfuegos, en Estados Unidos. Es por eso que para muchos, la medida fue tomada en represalia al gobierno de Estados Unidos. Y es que parece que al gobierno de México le molestó que Estados Unidos se metiera en los temas de México. Pero muchos aseguraron que ahí había algo oscuro. Al final, Estados Unidos terminó retirando los cargos contra el general y lo mandó de vuelta a México, junto a las pruebas reunidas en su contra. Esto para que la Fiscalía General de México pudiera hacer justicia. Pero la Fiscalía decidió no seguir con el caso. Es así que cuatro estadounidenses han sido secuestrados en México. Y el FBI ha informado que dará 50 mil dólares de recompensa por su rescate. Muchos expertos tras esto han dejado varias reflexiones. En primer lugar, que es muy triste cómo la situación de seguridad está en un país y cómo está en el otro. Que incluso simplemente pasar la frontera se puede convertir en algo muy peligroso. En segundo lugar, que cómo existe la desinformación, la manipulación y el engaño. Y es que cuando se llevaron a estas personas, se dijo que eran de un grupo criminal haitiano. Algo que no era cierto. Y por último, cómo México se ha acostumbrado a vivir esta situación que a muchos ya ni siquiera les sorprende. Ahora dime, ¿tú qué opinas? Yo soy Marco Antonio C. Y esto es Archivos Miedo. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.